¿Por qué ínimos pa' acá, pa' abajo y no pa' arriba? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué ínimos pa' acá, pa' abajo y no pa' arriba? Pues, ¿por qué nada en el chat, pues? No te entiendo, Secu, güey. Es que... No, o sea, me refiero a por qué no estamos grabando en la mesa circular, pues. Si ya está. Ah, porque el mofle ahí no lo iba a hacer con la silla esa, verga. Chale, a ver. Esos son los problemas que ocasiona este pedo, güey. ¿Cómo es? ¿Sí se te presenta ese problema ocasionalmente, no? ¿Cómo verga, no, güey? Una vez fui al gallito a desayunar. Ey. Y caí a la verga, güey, en el suelo. ¡No mames! Vi que dos camaradas... Estaba comiendo con dos compas. Ey. Y de una me... Vi que se fueron hacia el cielo y pura verga. Ya me di cuenta que había quebrado la silla, güey. Y caí de verga. Verga, como un flegui. Se está pegando un tiro en pobreza, man. Me cobraron un desayuno sinaloense y una silla ahí en el... En la nota. En la nota. Estar culero se jale, güey. Y por ejemplo... Te voy a una ventaja mía, güey. Por ejemplo... No, no. Es una ventaja y desventaja, güey. Ser plato. Por ejemplo, güey. Un viajecito. No, no, no cabe. Por ejemplo, usted... Sí, te quiera enfrente, pues. Usted. Te quiera enfrente. No, háblame sin respeto. Piénsame el respeto. Es que la primera vez que lo conozco, güey. Y te sentaste y enseguida... Pero, por ejemplo, la ventaja, güey, es de que, por ejemplo... Ah, pon el flaco aquí. Que vaya arriba a nosotros. O ponlo abajo ahí atrás de la siente y me hago bolita. ¿Y qué pon de ser? Como si nada. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué pongo dos veces yo, güey? Ahí caben dos veces. Pero, por ejemplo, una desventaja que tenga ser flaco. Por ejemplo, algo que tú hayas visto... Creo que la ropa, güey. Bueno, ahorita, como que está muy lo estético y que te quede flojo, ¿no? Pero la ropa es de que, por ejemplo... Yo no tengo culo. O sea... La ropa... Yo me fajo, güey. Me miro de la mierda. La neta, o sea... Me fajo y... No mames, güey. Ah, pues ya lo podrán ver en el móvil. ¿Y el móvil se puede fajar, por ejemplo? No, hombre, me reviento a la verga. No, güey. Es que... Es que... Este güey no tiene desventajas. A la verga. Me acabo de acordar de algo, güey. ¿De qué? Es, güey, el móflezón, güey. Ya viéndolo bien. Ahorita que dijeron fajado. En la primaria nos habían dado un libro de español, güey. Lectura, un cuento. Y sale el mófle en ese cuento, güey. No mames. Neta y fajado y con tirantes y la... Sí, mira, lo voy a buscar, hermano. Para enseñar. Pero sigan platicando, no me hagan mucho caso. Oye, güey. Es que, mira, por ejemplo, este güey... Tiene... Si le mide tanto el fierro... Ey. No le traga nada al pubis, ¿no? No, no, no roba. Y con la gordura simón. Sí, roba. Y luego cuando te agachas... Este güey se agacha en vergüiza toda madre. Ajá. El, por ejemplo, un avión, güey. Yo voy acá todo apretado. Este güey va al vergüizo. Este güey va... ¿Qué te pasa con los aviones, güey? Oye, güey. ¿Qué pedo tú con los aviones, güey? Pues de mamada no me cobran doble. Güey. Yo siempre pido donde está la puerta de emergencia. Pero si se dan cuenta que yo pido extensión para el... Para el avión. Ajá. Me quitan de ahí. ¿Cómo? Porque no puedes ir ahí con extensión. ¿Cómo extensión? A mí no me queda el cinturón del avión, güey. ¿No te queda? No. Me falta como medio metro a la vez. No mames. Sí, güey. Si está bien larga esa madre, güey. No, pues es que depende que es largo, pues. No me queda. Es que son las piernas, güey. Simón. Es la panza. O sea, ya se hace... No me queda. Tengo que pedir una extensión. Y cuando pido esa extensión... Y estoy ahí en ese lugar... No puedes. No puedes porque ahí debe haber raza que se pueda mover en Berguiza. Y pues no es tu caso. No es mi caso, güey. O sea, puede que haya raza que se mueva más lento que yo. A lo mejor un vato que esté anciano o algo así. Pero ahí... Pero tampoco dejan a ancianos ahí, güey. Ajá. En las puertas de salida. Si tienen problemas de movilidad, no. Ajá. Entonces me tienen que cambiar a otro lugar. Entonces si yo pago... Pero, por ejemplo, no pagas el Priority como el VIP, pues no lo pagas. Es que los VIP, güey, no se les levantan los... Los del lado derecho y izquierdo, pues los antebraceros. Ajá. Entonces quedo bien a disgusto. Entonces prefiero ir en los otros. No mames, güey. Y rezo porque no esté ocupado una fila, güey, para ir a gusto. Si no, güey, voy. Que me está llevando la... O sea, por más corto que sea el viaje, te está llevando el... De aquí a Ciudad de México, o sea, una hora y media, sufro, machín. Me llevo con calambres, bien culero. Neta. Una vez me tocó Monterrey, Tijuana y luego para acá. O una vez que fui a Cancún, güey. Horrible. Horcura. Sí, porque llegué a Ciudad de México. Fue de conexión rápida, de como de una hora. Y otra vez me subí al avión y dos horas. No mames, güey, ya he hecho mierda. Pero alguien que es flaco también debería tener sus... Ahí no. No, no, no. Otro tipo de... Otro tipo de desventaja. O sea, de cosas que no te van bien en la vida porque es tu madre, güey. Nomás lo estético, güey. Pero tú crees que está peor ser gordo que muy flaco. O sea, está peor ser muy gordo que muy flaco. O sea, desde el punto de vista del gordo, sí, güey. Porque el gordo cree que comer es pelado. O sea, cree que él se puede hacer una dieta y puede subir rápidamente de peso. Pero la realidad es que no es así. Pero yo sí lo creo así, pues. Y él dice, oye, güey, qué pelado está bajar de peso este güey. Es un vato que le vale ver realmente. Pero está como volteado ese cuadro. Pero yo no veo otro jale que no sea lo estético como desventaja. Sí, cierto. O sea, un pedo... Puede ser, güey, la neta. Como un pedo psicológico, pues, de que... Te genera inseguridad, güey. Quiero que te genere inseguridad, güey. Y el gordo también le genera inseguridad. O sea, ahí es un empate, pues. Pero tú le sigues sacando puntos. Yo pienso que un gordo, güey, se ve placoso. Por ejemplo, yo no... Yo miro a este vato, güey. Y lo miro en una mesita acá en un antrito. Se ve placoso. Sí, güey. Con esto, neta. O sea, lo miro. No le falta el respeto. O sea, impone más un gordo así. No le falta el respeto. Lejos. Así. También es cultural. También creo que es cultural. Me miro a mí, güey. Pura verga. Mira, ¿por qué si te das cuenta? O sea, mira. Mira, en ustedes dos, el mofles ahí parece el boss, el jefe. Y tú eres su achichincle, el puntero, el mensajero, güey. Pero es porque como normalmente se ve, pues, en las series, en las películas. Es cultural, pues. Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que dijo, pues. No, porque si te das cuenta, los guardaespaldas y toda esa madre... Siempre tan sexo. Siempre tan cerdos, güey. No. No. Velo bien. Algunos. O tan altos, o gordos, o pelones, y ahí estamos. Pero siempre se ven así. Imponen. Imponen. No van a poner al seco de guardaespaldas. Nunca, jamás. Pero en la serie sí salen gente como el seco así de pistolerillo. Así por los punteros. Sale. No, pues sí, más que nada lo estético, güey. Realmente, si lo estético lo pienso... Yo soy muy feliz siendo flaco, güey. Te lo juro. Y siempre lo he dicho, güey. Y lo defiendo, pues. Prefiero ser mil veces así como tengo el cuerpo ahorita. Que, que... Por la neta, viejo. Me miró con un pinche desprezo y un pasaje, güey. Oye, me acaba de decir. Yo no le faltaría al respecto, Larry. Casi me vomita en sí, ¿no? Erg, ¿qué pasó? Oye, pero la neta, sí está más perro estar flaco, güey. Desde ahí podemos ver que el equilibrio es lo mejor en la vida, pues. El Inter. Sí. Que no estás ni gordo, ni flaco, paso de... Sí, man. Y desde ahí parte todo en la vida, güey. El equilibrio es todo. ¿Sí o no? Pues sí. Ah, güey. Es que, por ejemplo, güey. La gente, yo como te digo, soy muy feliz haciendo un chingo de cosas, güey. Mucha ventaja de caber, güey, en lugares así. Por ejemplo, yo ahorita me acalambro así un poquillo. Cambio de pose, güey. Yo, a ver, yo... Le presumo una y la... Yo me fracturo a la vez. Se le están los meniscos como... Ah, bueno. Yo no puedo subir el pie así. O sea, sí lo puedo subir. Pero en vergüiza empiezo a sentir ya dolores en la rodilla. ¿Ahorita cómo te sientes bien, Siona? ¿Toda madre? No, ahorita estoy bien. Pero si duro mucho sentado, pues me empieza a molestar la espalda y así. Es una vergüiza, güey. Sí, yo la neta he estado en el punto donde soy flaco, flaco, así. Paso de ver que he estado muy flaco anteriormente, hace años. Y he estado gordo, o sea, más gordo de lo que estoy ahorita. Y sí... ¿Prefieres estar flaco? Sí. O sea, yo he estado como... No he estado gordo en... Mórbido. Pero sí he experimentado lo que ya es estar gordillo y... Que para agacharme, amarrarme los tenis es una vergüiza que haga que... O te cansa de subir las escaleras. Y cuando eres flaco, pues, como ustedes dicen, pues es más un tema estético. Si es que te causa conflicto. Si no, te vale ver también ser flaco, pues, a final de cuentas. ¿Tú, Pony Q, güey? Pues yo siempre me he mantenido así, pues. Cuando estaba en la universidad sí estaba marcado. La neta. Ay, ya, ya. Sí, porque... ¿A mi mamá? No, no, mi mamá. Lo marcó el cartel. No, porque era atleta de alto rendimiento del béisbol, pues. Y ahí, en esa etapa, yo me creía gordo, güey. ¿Tú pensás que estabas gordo? Sí, estaba bien raro el cerebro. Es dismorfia, dismorfia. A la gente que hace muchos ejercicios y le das a madre, dismorfia, pues. Sí, y yo me miraba. Eh, güey, estoy bien gordo, güey. Como puedo entrenar más duro, pues. Y la gente, la gente o amigos externos a mí. Y ahorita si ves fotos de ese entonces, dices... No, mamá, me entro en depresión, güey. Quisieras estar así. Quisieras estar así, pero ya jamás... Es que ¿por qué has engordado tanto, güey? Por los videos, güey. La mala influencia del papá Francisco, güey. La neta. Ay, lo que es. Un saludo a mi jefe. Pero sí, güey, el alimentario. Antes yo no estaba... Pero tú le puedes echar la culpa a eso, pero... Pero él tiene su vida y tú tienes la tuya, ¿no? Pues que, mira. Nos miramos... Sí, sí. La mayor parte del tiempo, estamos juntos. Y esa mayor parte del tiempo, estamos comiendo pura cagada. Sí, güey, pero es que uno también decide, güey. Siento yo. Porque yo he decidido ponerme las pilas y yo decido cuándo soltar y cuándo volver a entrar. Sí, pero mira, también hay otra... Espérame, te voy a decir, por ejemplo. Si yo ando bien en un régimen como el que andaba hace dos meses, así... Régimen, régimen. Que uno lo trae mentalmente, güey. Estos días que estuvimos ahí encerrados, yo me hubiera llevado mi comida. Me la hubiera llevado. Porque tú decides, pues, eso. Pero también tú decides, ah, me vale bebe ya. O sea, tú también decides mandar a la bebe, pues. ¿Me explico? Aunque... Sí, sí, sí. Porque todos estamos dispuestos a agarrar algo, agarrarse los huevos o a... Ah, me vale bebe. ¿Sí o no te vale bebe? No, pero ya últimamente yo sentí la... La reata. La macana, pues. La reata. La reata. ¿Sí o no te vale bebe? Gracias.